Nos escuchamos. Muchas gracias, Victoria. Bueno, les había prometido que íbamos a conocer una linda historia y estoy con Juan Manuel. Antes le voy a preguntar, ¿sos algo de Chahue, del Coco, medio pariente o no? No, no, una pregunta recurrente. ¿Me imagino? Este me pregunta, pero no. Somos pocos. Simplemente comparten apellido. Muy bien. No tenés nada que ver con él. Menos mal. Aprovechá ahora para aclararlo, por las dudas. No somos tantos los de Chahue, así que capaz que algún vínculo. Algún vínculo lejano. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Manuel, bienvenido a Desayunos. Y contanos, para el que no conoce todavía tu fundación, ¿qué es Proyecto Puentes? Bueno, gracias por venir acá a nuestro espacio a compartir un rato con nosotros. Sí, la organización Proyecto Puentes es una organización en proceso de formalización que tiene como objetivo trabajar por las comunidades rurales, más alejada de los principales poblados. Por eso nuestro foco de ayuda, digamos, está puesto en el norte del país, del río Negro para arriba, que son donde se encuentran los pueblitos más alejados de las principales ciudades, con esas comunidades en las que trabajamos nosotros. Trabajan con niños, también con personas mayores y también con gente de zonas rurales que vienen a Montevideo. Sí, exactamente. Todas nuestras actividades en realidad parten como de la necesidad planteada por las personas con las que nosotros trabajamos. Entonces, los hogares estudiantiles, algunos están muy bien equipados. Los hogares estudiantiles, hablo de los municipales y gratuitos, los que reciben a los gurises del interior de forma gratuita. Y bueno, pero algunos, bueno, necesitan algún tipo de ayuda, de insumos y demás. Y desde hace ya algunos años realizamos campañas para juntar insumos para distribuirlos en esos hogares. Yo había estado leyendo un poco de tu historia y bueno, también comprendí viendo declaraciones tuyas en otros medios también, el por qué surge este interés tuyo de ayudar a la gente de comunidades rurales. Sí, en realidad, bueno, yo vengo de una zona rural, soy de un pueblito que se llama Puntas de Valentín, en el departamento de Salto, al centro del departamento de Salto. Y bueno, estaba estudiando comunicación y justo se da el momento como para iniciar una actividad solidaria por los pueblos del norte, porque justo ese año que yo estaba estudiando comunicación, habían, bueno, muchos gurises de afuera que se interesaron en la idea de realizar un trabajo solidario por las comunidades rurales. Empezamos haciendo solamente bibliotecas, al comienzo en escuelas y liceos rurales, y a medida que nos vinculamos con los referentes de los pueblos, empezamos a, no se empiezan ellos a plantear otras necesidades, se empieza a diversificar la gama de actividades que realizamos y bueno, ahora, como habrás visto vos en las redes, trabajamos con todas las edades, con varias instituciones y en varios lugares del país. ¿Y cómo se sustenta tu fundación? Bueno, la ONG nuestra se sustenta mediante ventas económicas, tenemos colaboradores fijos que conocen la organización desde hace añares y siempre están apoyando nuestras actividades. Y bueno, puntualmente ahora, el domingo que viene, nosotros tenemos un evento en la vieja farmacia Solís, que es un té solidario, donde va a haber grupos de danza folclórica, música folclórica en vivo, todo lo nuestro relacionado con lo rural, entonces por eso el show. Y bueno, la gente después, ahora en un ratito le vamos a decir, puede contactarse con nosotros para reservar entradas para ese día, que va a estar muy lindo, van a haber cosas ricas, van a haber regalos, va a haber un show muy bonito. Y también estoy viendo que tenés acá en la mano un libro, Cuentos del Pedregal, ¿de qué se trata? El libro Cuentos del Pedregal surge durante la pandemia como una forma de financiarnos, porque todas las actividades de recaudación que tenemos nosotros suponían juntar gente, obviamente con la pandemia no se podía, entonces se me ocurre escribir un libro de humor, es un libro de humor gauchesco, donde se revive o se trae nuevamente todos los relatos orales de una forma humorística. Estos son tres niños que viven en una estancia, que conviven en su día a día con los personajes propios de campaña, con un viejo mentiroso, con la curandera, donde se van recreando los mitos, las leyendas de la gente de campo, y los modos de vida de ellos. Bueno, voy a... En realidad, porque yo también soy de campo. Voy a saludar a Brian Abreu, que está por acá también, que es un colaborador de la Fundación. ¿Cómo andás, Brian? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida y por el saludo. Contanos cómo llegaste a la Fundación y qué es lo que te llamó la atención. Bien, en realidad yo soy voluntario. Acá yo empecé haciendo fletes, recibiendo las donaciones que daban los donadores, y bueno, me fui incluyendo más en el proyecto, fui adentrando acá, y fui conociendo mucha parte de esto, y me empezó a gustar, me empezó a gustar los vínculos, conocer más gente, conocer nuevas cosas, ayudar, sí, a los voluntarios, ¿no? Y después empecé y pasó todo muy rápido, pero empezamos a ayudar con esto, con los cuentos, con esto y lo otro, y al final acá estamos. ¿Y cuál es tu rol? Si me tenés que decir así, ¿qué función cumplís vos? En realidad yo hago muchas cosas, en realidad. Acá estoy, claro, cuando necesitan ayuda yo estoy, cuando se necesita algo yo siempre estoy dispuesto, ¿no? Las ventas económicas, sí, claro, todas esas cosas. Muy bien, bueno, vamos antes del cierre a repasar de nuevo el evento que se viene, ¿dónde es? Y cómo puede ser la gente para acercarse. Sí, es en la vieja farmacia Solís, el día, el domingo este próximo, a las 17 horas, quedan muy pocos tickets, así que la gente se apura a reservar. Brian va a decir ahora los teléfonos y las redes sociales para que nos contacten. Sí, para contactarnos hay dos formas de contactarnos, pueden contactarse por WhatsApp al 094-886-914 o por Instagram también que es Proyecto Puentes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos toda la información sobre Proyecto Puentes y todas las formas que hay de contactarse con ellos. Divino, Nadia, tremendo trabajo que realizan. Vuelvan un ratito. Dale, perfecto. Nos vemos luego. Vía Comfort cumple un año más y lo celebra.